Música Parte de la violencia que vivimos tiene que ver con la exclusión Sentirme culpable por ser gay Sufrimiento que le causa a las personas alrededor Alcohólico desde el momento en que fui consagrido Estamos viviendo un momento histórico maravilloso Noto una apatía en el país Pero es por mala información Esa manipulación de la bronca, del resentimiento Género, gran parte del voto por el no La memoria es lo que somos hoy Es lo que nos permite entendernos como nación hoy Es la actitud que asumimos para reponernos de esto Yo no me desmovilicé para desmovilizarme de la vida Yo me desmovilicé de la guerra para vincularme activamente a mi sociedad Habían muchas cosas mejores afuera que hay en el monte Y ahí fue donde tomé la decisión de desmovilizar Luego botarán 50 mil hectáreas de humedales Y actualmente podemos tener máximo unos 3 mil hectáreas Lo que debemos comer para proteger nuestro territorio Sigue existiendo ese pensamiento machista Que siempre detrás de un buen hombre hay una buena mujer No es así, somos nosotros la columna vertebral El internet va a acabar con la televisión tradicional Eso no va a suceder Grupos económicos que han ido acaparando la propiedad de los medios Eso les permite fabricar la opinión pública Contar con un espacio que fuera como la imagen de la educación superior en nuestro país Que nos permita recaudar en Colombia los derechos de autor de los directores y de los escritores audiovisuales Cuando la obra se comunique al público Generará unas regalías para los autores Buscar consenso para que podamos construir ciudadanía a través de la televisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!